¿Sabías que en Elden Ring, si salimos desde el Punto de Gracia, Santuario del Terra Árbol, y sigues el camino que te dejo a continuación, podrás encontrar un arma legendaria que podría ser perdible? Pues lo único que tienes que hacer es salir del elevador y bajar las escaleras, acabando con dos perfumistas. Después de eso, seguirás pegado a este barandal. Verás una parte de él que está rota, como sería aquí. Tendrás que saltar con cuidado para que caigas cerca de esa estructura que parece un rayo de oro. Después de eso, tendrás que subir poco a poco por este rayo, para que justo en este lugar estés encontrando el virote de Granzax, que sería esta increíble lanza, con una gran habilidad de rayo rojo de dragón, que terminará fulminando a tus enemigos en segundos. ¿Y tú, ya la tienes?